Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lenin Alejandro y estás en Camino a la Noces. El día de hoy, en este video, te voy a presentar la tercera parte del libro de la Rueda del Tiempo, de Carlos Castaneda. Se habla acerca de la vida que llegó Carlos Castaneda después de la muerte de Don Juan. Carlos Castaneda nos cuenta que después de ese suceso, él se puso muy triste porque no sabía qué hacer después de la muerte de Don Juan. No sabía cuál era el rumbo que tenía que hacer ni a dónde dirigirse. Así que estaba como en una época de depresión, de una depresión muy fuerte. Él quería ir a ese lugar donde estaba Don Juan, pero Don Juan le había dicho que todavía no, que todavía estaba muy verde. Y así le decía. Así que, busca o recuerda que le había dicho Don Juan que en algún momento iba a llegar a su vida una persona que le iba a enseñar una gran lección. Y que esa persona iba a ser una mujer. Por su ego, iba a ser muy difícil recibir lecciones de una mujer. Pasó el tiempo y Carlos Castaneda cuenta que de repente, de la nada, llegó esa gran mujer a su vida. Su nombre era Florinda Matus. Y Florinda Matus le enseñó muchísimas cosas a Carlos Castaneda. Sobre todo, le enseñó a no tener ya nada de importancia personal. Ya que Florinda era una gran maestra en eso. Además de que cuenta Carlos Castaneda, que era muy graciosa, que contaba muchos chistes y que además hacía mucha burla de cualquier situación. Y eso lo ayudó muchísimo. Además del hecho que le dijo a Don Juan Matus, de que para él iba a ser difícil aceptar las instrucciones y las lecciones de una mujer. Cosa que al final le costó trabajo, pero logró aceptar. Y eso lo ayudó muchísimo a avanzar. Todo esto viene en esta parte del libro que te cuento. Así que espero que te guste mucho y que lo disfrutes tanto como yo. Mi nombre es Lenin Alejandro y que disfrutes y que tengas también un buen camino a la Gnosis. Si un guerrero quiere devolver el pago por todos los favores que ha recibido, pero no tiene a nadie en particular a quien abonar su deuda, puede dirigir su pago al espíritu del hombre. Esa cuenta es siempre muy pequeña y cualquier importe que se ingrese en ella es más que suficiente. Tras haber arreglado el mundo del modo más bello e iluminado, el académico regresa a casa a las cinco en punto de la tarde y olvida su bello arreglo. La forma humana es un conglomerado de campos de energía que existe en el universo y que está exclusivamente relacionado con los seres humanos. Los chamanes lo llaman forma humana porque esos campos de energía han sido retorcidos y deformados por toda una vida de hábitos y maltratos. Un guerrero sabe que no puede cambiar y sin embargo se dedica a intentar cambiar, pese a todo. El guerrero jamás se decepciona cuando fracasa en cambiar. Esa es la única ventaja que tiene un guerrero sobre el hombre corriente. Los guerreros deben ser impecables en su esfuerzo por cambiar, con el fin de asustar a la forma humana y deshacerse de ella. Al cabo de años de impecabilidad llegará un momento en que la forma humana no soportará más y se irá. Es decir, llegará un momento en que los campos de energía retorcidos por toda una vida de hábitos se enderezarán. Este enderezamiento de los campos de energía afecta profundamente al guerrero, que puede incluso morir, pero un guerrero impecable siempre sobrevive. La única libertad que tienen los guerreros es la de comportarse impecablemente, pero impecabilidad no es solo su única libertad, sino la única manera de enderezar la forma humana. Todo hábito requiere de todas sus partes para funcionar. Si alguna de esas partes desaparece, el hábito se desarma. La lucha está justo aquí, en esta tierra. Somos criaturas humanas. ¿Quién sabe lo que nos aguarda o la clase de poder que podemos llegar a tener? El mundo de la gente tiene subidas y bajadas. La gente sube y baja con su mundo. Los guerreros no tienen por qué seguir las subidas y las bajadas de sus semejantes. El núcleo de nuestro ser es el acto de percibir, y la magia de nuestro ser es el acto de ser conscientes. La percepción y la conciencia constituyen una misma e inseparable unidad funcional. Se escoge solo una vez. Elegimos ser guerreros o ser hombres corrientes. No existe una segunda oportunidad. No sobre esta tierra. El camino del guerrero ofrece al hombre una vida nueva, y esa vida tiene que ser completamente nueva. No puede uno llevar a esa nueva vida sus viejas y malas costumbres. Los guerreros siempre toman el primer suceso de una serie como el bosquejo o el mapa de lo que a continuación va a desplegarse ante ellos. A los seres humanos les encanta que les digan lo que deben hacer, pero aún les gusta más luchar y resistirse a hacer lo que se les dice, y de este modo se enredan en aborrecer a quien los ha aconsejado. Todo el mundo dispone de suficiente poder personal para lograr algo. El truco del guerrero consiste en desviar su poder personal de su debilidad para emplearlo en su propósito de guerrero. Todos podemos ver, y sin embargo elegimos no recordar lo que vemos. Comentario Transcurrieron varios años antes de que comenzara a escribir el segundo anillo de poder. Hacía tiempo que Don Juan se había ido, y las citas de este libro son recuerdos de lo que él había dicho. Recuerdos que se desencadenaron a raíz de una nueva situación, de un nuevo desarrollo de las circunstancias. Apareció en mi vida un nuevo jugador. Era Florinda Matus, un cohorte del grupo de Don Juan. Al partir de Don Juan, todos sus aprendices comprendieron que Florinda había sido dejada atrás de alguna manera para rematar la última parte de nuestra formación. No estarás completo hasta que seas capaz de recibir órdenes de una mujer sin detrimento de tu ser, me había dicho Don Juan. Pero esa mujer no puede ser una mujer cualquiera. Debe ser alguien especial, alguien que tenga poder y que sea lo bastante despiadada como para impedirte ser el mandamás que te figurabas ser. Por supuesto, me reí de sus afirmaciones. Definitivamente pensé que estaba bromeando. Lo cierto es que no bromeaba en absoluto. Un día regresaron Florinda Donner y Taisha Abelar. Y juntos viajamos a México. Fuimos a unos grandes almacenes de Guadalajara Juanito, Juanito y Jorjito. Los he estado buscando por todas partes. Y sin una palabra más tomó el mando. Por supuesto, Florinda Donner Grau se quedó encantada más allá de toda mesura. Taisha Abelar estaba muy reservada como de costumbre. Y yo me sentí mortificado, casi furioso. Sabía que aquella relación no iba a funcionar. Estaba dispuesto a chocar con aquella mujer en cuanto abriera su atrevida boca y saliera con mierdas como esa de Jaimito, Juanito y Jorjito el trío de la vecinda. Acudieron en mi ayuda, sin embargo, ciertos aspectos insospechados que yo mantenía en reserva y que evitaron que reaccionara con ira o con enfado. Así que me llevé de maravilla con Florinda, mejor de lo que hubiera podido soñar. Nos dirigía con mano de hierro. Era la reina indiscutible de nuestras vidas. Tenía el poder y el desapego necesarios para llevar a cabo su tarea de afirmarnos de la manera más sutil. No nos permitía caer en la autocompasión o la queja cuando algo no era de nuestro agrado. No se parecía en absoluto a Don Juan. Carecía de una sobriedad, pero tenía otra cualidad que compensaba su carencia. Era rápida como nadie. Le bastaba un simple vistazo para captar de golpe una situación y actuar al instante de acuerdo con lo que se esperaba de ella. Una de sus maniobras favoritas que yo disfrutaba inmensamente consistía en preguntar con toda formalidad a su auditorio o al grupo de gente al que estuviera hablando y les decía lo siguiente ¿Alguno de los presentes sabe algo sobre la presión y el desplazamiento de los gases? Formulaba este tipo de preguntas con absoluta seriedad y cuando la audiencia respondía No, no sabemos nada de eso ella añadía Entonces, puedo decir lo que quiera, ¿verdad? Y ciertamente prosiguió diciendo cualquier cosa que se le ocurría De hecho, algunas veces decía cosas tan ridículas que yo me revolcaba de risa por los suelos. Otra de sus clásicas preguntas era ¿Alguno de los presentes sabe algo sobre la retina de los chimpancés? La respuesta era no Y Florenda decía entonces todo tipo de barbaridades acerca de la retina de los monos. Nunca había disfrutado tanto hasta entonces Era su más ferviente admirador y su seguidor incondicional Una vez tuve una fístula en la cresta del hueso de la cadera resultado de haberme caído años atrás por un barranco lleno de agujas de cactus Me clavé setenta y cinco agujas por todo el cuerpo Una de ellas no salió completamente o bien quedaron restos de su suciedad o residuos y años más tarde me salió una fístula No es nada, afirmó mi doctor No es más que una bolsa de pus que hay que sacar Es una operación muy simple Tardaré solo unos minutos en realizarla Lo consulté con Florinda y ella me dijo ¿Eres el Nahual? O te curas a ti mismo o te mueres Nada de ambigüedades ni de doble comportamiento Si al Nahual le tiene que operar un doctor es porque ha perdido su poder ¿Un Nahual muerto por una fístula? ¡Qué vergüenza! Con la excepción de Florinda Donnergrau y Taisha Velar el resto de los aprendices de Don Juan no tenían el menor interés por Florinda Para ellos era una figura amenazadora alguien que no les permitía las libertades a las que se creían con derecho Ella nunca alababa sus pseudoexhibiciones chamánicas y les obligaba a detener sus actividades cada vez que se desviaban del camino del guerrero En el texto del segundo anillo de poder se manifiesta más que evidente esa pelea de los aprendices Los demás aprendices de Don Juan eran una partida de descarriados llenos de arrebatos egomaniacos cada cual tirando en su propia dirección cada cual reafirmando su valía Aunque Florinda Matus nunca estuvo en primera fila todo lo que sucedió en nuestras vidas a partir de entonces estuvo profundamente influido por ella Fue siempre una figura en segundo plano sabia divertida despiadada Florinda Donner Grau y yo aprendimos a amarla como nunca antes habíamos amado a alguien y cuando se fue legó su nombre sus joyas su dinero su gracia y su favor a Florinda Donner Grau Sentí que nunca podré escribir un libro sobre Florinda Matus que si algún día alguien lo hacía habría de ser Florinda Donner Grau su legítima heredera su hija entre las hijas al igual que Florinda Matus yo no era más que una figura en segundo plano puesta ahí por Don Juan para romper la soledad del guerrero y para disfrutar de mi estancia sobre la tierra citas del don del águila el arte de ensoñar es la capacidad de utilizar los sueños ordinarios y transformarlos en conciencia controlada en virtud de una forma especializada de atención denominada la atención de ensueño el arte de acechar es un conjunto de procedimientos y actitudes que permiten a un guerrero extraer lo mejor de cualquier situación concebible lo recomendable para los guerreros es no tener cosas materiales en las que enfocar su poder sino enfocarlo en el espíritu en el verdadero vuelo a lo desconocido y no en trivialidades todo el que quiera seguir el camino del guerrero ha de librarse de la compulsión de poseer cosas y de aferrarse a ellas ver es un conocimiento corporal la preponderancia del sentido visual en nosotros influye en este conocimiento corporal y hace que parezca estar relacionado con los ojos la pérdida de la forma humana es como una espiral le da a un guerrero la libertad de recordarse a sí mismo como un conglomerado de campos de energía enderezados lo que a su vez le hace aún más libre un guerrero sabe que espera y sabe lo que espera y mientras espera deleita sus ojos en la contemplación del mundo el logro definitivo de un guerrero es disfrutar con alegría el infinito el destino de un guerrero sigue un curso inalterable el desafío consiste en cuán lejos puede llegar y cuán impecable puede ser dentro de esos rígidos confines cuando un guerrero deja de tener cualquier clase de expectativa las acciones de la gente ya no le afectan una extraña paz se convierte en la fuerza que rige su vida ha adaptado uno de los conceptos de la vida del guerrero el desapego el desapego no aporta automáticamente sabiduría pero no obstante supone una ventaja pues permite al guerrero detenerse momentáneamente para reconsiderar las situaciones y volver a revisar las posibilidades para usar de manera constante y correcta en ese momento extra un guerrero sin embargo tiene que luchar incansablemente durante toda su vida ya me di al poder que a mi destino rige y no me aferro ya a nada para así no tener nada que defender no tengo pensamientos para así poder ver no temo ya a nada para así poder acordarme de mí desapegado y sereno me lanzaré más allá del águila para ser libre a los guerreros les resulta mucho más fácil salir adelante en condiciones de máxima tensión que ser impecables en circunstancias normales los seres humanos tienen dos lados el lado derecho abarca todo lo que el intelecto es capaz de concebir el lado izquierdo es un ámbito de características indescriptibles un ámbito para el que no caben palabras el lado izquierdo es comprendido si es comprensión lo que tiene lugar con la totalidad del cuerpo de ahí que se resista a la conceptualización todas las facultades posibilidades y logros del chamanismo desde los más simples hasta los más complejos se encuentran en el propio cuerpo humano al poder que gobierna el destino de todos los seres vivientes se le llama el águila no porque sea un águila ni porque tenga nada que ver con las águilas sino porque aparece ante los ojos del vidente como un águila inconmensurable negra como el azabache erguida como se yerguen las águilas cuya envergadura alcanza el infinito el águila devora la conciencia de todas las criaturas que vivas en la tierra un momento antes y ahora ya muertas van flotando como un incesante enjambre de luciérnagas hacia el pico del águila al encuentro de su dueño de la razón de haber tenido vida el águila desenreda esas minúsculas llamas las tiende como un cortidor extiende una piel y después las consume pues la conciencia es el sustento del águila el águila ese poder que gobierna los destinos de toda cosa viviente refleja igualmente y a la vez todas esas cosas vivas no hay lugar por tanto a que el hombre rece al águila le pide favores o espere misericordia la parte humana del águila es demasiado insignificante como para conmover a la totalidad a toda cosa viviente se le ha otorgado el poder si así lo desea de buscar una apertura hacia la libertad y de pasar por ella es obvio para el vidente que ve esa apertura y para las criaturas que pasan por ella que el águila ha otorgado ese don a fin de perpetuar la conciencia cruzar hacia la libertad no significa alcanzar la vida eterna en el sentido usual de eternidad esto es vivir por siempre ocurre más bien que los guerreros pueden conservar su conciencia que normalmente se abandona al momento de morir en el momento de cruzar el cuerpo en su totalidad se inflama de conocimiento al instante cada célula se torna consciente de sí misma y además consciente de la totalidad del cuerpo el don de libertad que ofrece el águila no es una dádiva sino una oportunidad de tener una oportunidad un guerrero no está nunca sitiado estar sitiado implica que uno tiene posesiones personales que defender un guerrero no tiene nada en el mundo salvo su impecabilidad y la impecabilidad no puede ser amenazada el primer principio del arte de acechar es que los guerreros eligen su campo de batalla un guerrero jamás entra en batalla sin conocer antes el entorno eliminar todo lo innecesario es el segundo principio del arte de acechar un guerrero no complica las cosas busca la sencillez aplica toda su concentración para decir si entrar o no en batalla porque en cada batalla se juega la vida este es el tercer principio del arte de acechar un guerrero debe estar dispuesto y preparado para realizar su última parada aquí y ahora pero no sin orden ni concierto un guerrero se relaja y se suelta no teme a nada solo entonces los poderes que guían a los seres humanos abren el camino al guerrero y le auxilian solo entonces este es el cuarto principio del arte de acechar cuando se enfrentan a una fuerza superior con la que no pueden lidiar los guerreros se retiran por un momento dejan que sus pensamientos corran libremente se ocupan de otras cosas cualquier cosa puede servir este es el quinto principio del arte de acechar los guerreros comprimen el tiempo este es el sexto principio del arte de acechar hasta un solo instante cuenta es una batalla por tu vida un segundo es una eternidad una eternidad que puede decidir la victoria los guerreros persiguen el éxito por tanto comprimen el tiempo los guerreros no desperdician ni un instante para aplicar el séptimo principio del arte de acechar uno tiene que aplicar los otros seis un acechador no se coloca nunca al frente está siempre observando desde detrás de la escena aplicar estos principios produce tres resultados el primero es que los acechadores aprenden a no tomarse nunca en serio aprenden a reírse de sí mismos si no tienen miedo de hacer el ridículo pueden ridiculizar a cualquiera el segundo es que los acechadores aprenden a tener una paciencia inagotable los acechadores nunca tienen prisa nunca se inquietan y el tercero es que los acechadores aprenden a tener una inagotable capacidad de improvisación los guerreros encaran el tiempo que llega normalmente encaramos el tiempo que se aleja de nosotros solo los guerreros pueden cambiar esta situación y encarar el tiempo a medida que avanza hacia ellos los guerreros tienen una sola cosa en mente su libertad morir y ser devorado por el águila no representa ningún desafío en cambio escabullirse del águila y ser libres es la mayor de las audacias cuando los guerreros hablan de tiempo no se refieren a algo que se mide por los movimientos del reloj el tiempo es la esencia de la atención las emanaciones del águila están compuestas de tiempo y propiamente hablando cuando un guerrero entra en otros aspectos del ser se está familiarizando con el tiempo un guerrero ya no puede llorar y su única expresión de angustia es un estremecimiento que le viene desde las profundidades mismas del universo es como si una de las emanaciones del águila estuviera hecha de pura angustia y cuando golpea al guerrero su estremecimiento es infinito comentario al examinar las citas extraídas del don del águila experimenté una sensación muy particular sentí inmediatamente que el firme resorte del intento de los antiguos chamanes de México seguía operando tan vivamente como siempre supe entonces sin sombra de duda que las citas de este libro estaban gobernadas por su rueda del tiempo supe también que así había sucedido con todo cuanto había hecho en el pasado como escribir el don del águila y que así sigue sucediendo con todo lo que hago ahora como escribir este libro puesto que soy absolutamente incapaz de dilucidar este hecho mi única opción viable es aceptarlo humildemente los chamanes del México antiguo tenían otro sistema cognitivo en funcionamiento y todavía pueden afectarme hoy desde las unidades de ese sistema cognitivo de la manera más positiva y edificante gracias a los esfuerzos de Florinda Matus que me embarcó en el aprendizaje de las más elaboradas variantes de las técnicas chamánicas diseñadas por los chamanes de la antigüedad tales como la recapitulación fui capaz de contemplar por ejemplo mis experiencias con don Juan con una fuerza que nunca podría haber imaginado el texto de mi libro el don del águila es el resultado de esas visiones que tuve con don Juan Matus para don Juan Matus recapitular significa revivir y reordenar de un simple barrido cualquier cosa en la vida de una persona él nunca se preocupó por minucias tales como elaborar variaciones de aquella antigua técnica Florinda por el contrario poseía una meticulosidad completamente diferente pasó meses enteros adiestrándome para que entraran aspectos de la recapitulación que hoy en día todavía sería incapaz de explicar lo que estás experimentando es la vastedad del guerrero me explicaba las técnicas existen y que lo que es de suprema importancia es la persona que las usa y su deseo de llevarlas hasta el final recapitular a don Juan en los términos de Florinda me produjo unas visiones de don Juan extremadamente detalladas y significativas eran infinitamente más intensas que conversar con el propio don Juan fue el pragmatismo de Florinda lo que me aportó asombrosas percepciones de posibilidades prácticas de las que el Nahual Juan Matus no se había preocupado en absoluto siendo Florinda una mujer verdaderamente pragmática no se hacían ilusiones acerca de sí misma ni tenía sueños de grandeza decía de sí que era como un labriego que no puede permitirse perder ni una sola vuelta del camino un guerrero debe ir muy lentamente recomendaba y aprovechar todos los elementos disponibles de la senda del guerrero uno de los elementos más notables es la capacidad que todos tenemos como guerreros de enfocar nuestra atención con fuerza inquebrantable sobre los acontecimientos que hemos vivido los guerreros pueden enfocar su atención incluso sobre personas que nunca conocieron el resultado final de esta profunda focalización es siempre el mismo la escena se reconstruye aparecen patrones enteros de conducta tanto los ya olvidados como los más nuevos al alcance del guerrero inténtalo seguí su consejo me enfoqué en don juan y desde luego recordé cuánto había acontecido en cualquier momento dado recordé detalles de los que no tenía idea gracias al trabajo de florinda fui capaz de reconstruir enormes porciones de actividad junto a don juan así como detalles de tremenda importancia que se me habían pasado completamente por alto el espíritu de las citas del don del águila me impresionó de sobremanera pues las citas revelaban el profundo énfasis que había puesto don juan en los elementos de su mundo y en el camino del guerrero como culminación de los logros humanos aquel impulso había sobrevivido a su persona y estaba más vivo que nunca a veces sentía sinceramente que don juan no se había ido jamás incluso llegué a escucharle moviéndose alrededor de la casa le pregunté acerca de ello a florinda oh no es nada dijo ella no es más que el vacío del nahual juan matus que se extiende para tocarte no importa donde esté su conciencia en estos momentos su respuesta me dejó más confuso más intrigado y más abatido que nunca aunque florinda era la persona más próxima al nahual juan matus uno y otro eran asombrosamente distintos una cosa que ambos compartían era el vacío de sus personas no eran ya personas don juan matus no existía como persona pero lo que existía en lugar de su persona era una colección de historias cada una de ellas apropiadas para la situación que estuviera comentando unas historias didácticas y unos chistes que llevaban el sello de su sobriedad y de su frugalidad florinda era igual tenía un sinfín de historias pero sus historias trataban de la gente eran como una forma elevada de chismorreo un tipo de chismorreo que debido a la impersonalidad de florinda alcanzaba niveles inconcebibles de eficacia y diversión quiero que examines a un hombre que guarda un tremendo parecido contigo me dijo un día quiero que lo recapitules como si lo hubieras conocido toda tu vida ese hombre desempeñó un papel trascendental en la formación de nuestro linaje su nombre era elías el nahual elías yo lo llamo el nahual que perdió el paraíso cuenta la historia que el nahual elías fue adoptado por un sacerdote jesuita que le enseñó a leer a escribir y a tocar el clavicordio también le enseñó latín el nahual elías podía leer las sagradas escrituras en latín con la misma soltura que cualquier erudito estaba destinado a ser sacerdote pero era indio y en aquellos tiempos los indios no tenían cabida en la jerarquía eclesiástica eran demasiado siniestros demasiado oscuros demasiado indios los sacerdotes provenían de las clases sociales más elevadas eran descendientes de españoles con piel blanca y ojos azules eran apuestos y presentables en comparación el nahual elías era un oso pero luchó largamente alentado por la promesa de su mentor de que Dios velaría porque fuera aceptado en el sacerdocio siendo sacristán de la iglesia donde su mentor oficiaba de párroco un día entró en ella una auténtica bruja su nombre era Amalia dicen que era muy estrafalaria sea como fuera el caso es que terminó seduciendo al pobre sacristán que se enamoró tan profunda y desesperadamente de Amalia que acabó en la cabaña de un hombre nahual con el tiempo se convirtió en el nahual elías un personaje digno de tener en cuenta culto e instruido el puesto de nahual parecía haber sido hecho a su medida le permitía el anonimato y la efectividad que se le había negado en todo el mundo era un ensoñador y tan bueno que llegaba en estado incorpóreo hasta los lugares más recónditos del universo a veces incluso regresaba con objetos que habían atraído su mirada por las líneas de su diseño objetos que resultaban incomprensibles él los llamaba inventos tenía toda una colección de ellos quiero que enfoques tu atención de recapitulación en aquellos inventos me ordenó Florinda quiero que acabes oliéndolos sintiéndolos con tus manos a pesar de que no los has visto nunca excepto a través de lo que te estoy contando ahora enfocarse de este modo implica establecer un punto de referencia como en una ecuación algebraica en la que se calcula algo jugando con un tercer elemento utilizando otra persona como punto de corroboración serás capaz de ver al Nahual Juan Matus con infinita claridad el texto del libro el don del águila constituye una profunda revisión de lo que don Juan me hizo mientras estuvo en el mundo las visiones que tuve de don Juan gracias a mis nuevas habilidades de recapitulación fueron infinitamente más intensas que cualquiera de las que tuve de él mientras estuvo vivo las visiones de la recapitulación carecían de la calidez de lo vivo pero tenían en cambio la precisión y la exactitud de los objetos inanimados que uno puede examinar a placer